Buen día, esperamos que estén bien. Queríamos compartir la palabra que está en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, bueno, creo que en este tiempo donde estamos disfrutando de que el Señor se nos revele y se nos haga vida, creo que este pasaje habla de tres formas en las que el Señor se manifestó, se reveló. Y bueno, nosotros queríamos tomar la segunda palabra que es la verdad. Y hay un texto en 1 Juan 1, 5 al 7 que dice, Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, creo que este tiempo en que estamos recibiendo revelación del Padre en nuestras vidas y acá dice practicar la verdad. Y esto de la práctica creo que nos lleva por lo menos nosotros veíamos tres cosas que la práctica de la verdad hace. Y es perfeccionarnos, a llevarnos cada vez más cerca del plano que Dios tiene pensado, tanto como para su iglesia como para nuestra vida. Así como cuando los futbolistas practican antes de los partidos, vemos que esto es para perfeccionar todo lo que se va a trabajar después en concreto en un partido. Y lo segundo que construye la verdad en nosotros, somos edificados, somos formados su imagen. Y la tercera es que nos lleva de un pensamiento o de algo que tenemos como información a hechos concretos. Y el Señor viene insistiendo por medio de nuestras autoridades a que llevemos frutos. Y creo que tiene que ver con esto, con ejecutar y con ejercer aquello que el Señor nos está dando en este tiempo para que podamos llevar frutos en todo tiempo. Así que bueno, esta es la palabra que queríamos compartirles. Que no solo quede en palabras, sino que estemos practicando en todo tiempo la verdad. Así que les mandamos un saludo y que tengan un hermoso día. Chau, nos vemos. Chau. Chau.